hola 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 vamos a hacer cositas y definitivamente hoy no se va a petar internet no sé por qué ayer fue tan mal y seguramente nunca lo sabré así que hoy puede o puede que no de fallos pero seguro que no que es lo peor que puede pasar a lo que íbamos teníamos nos venían a invadir así que eso es bueno novedades desde el último día pocas la heart tiene menos nivel que el que tenía antes así que ahora no tiene el el meteorito porque lo he reiniciado de nivel porque es que he ido al item world y cuando voy al item world evidentemente acaba subiendo de nivel así que para que no se pase demasiado de rosca lo he reiniciado y más o menos en aflón y la heart están un poquito más o menos al mismo o sea al mismo nivel de fuerza a flón le he puesto un palo mejor para ver si hace algo y lo he subido de nivel y y he mejorado la lanza de etna o sea con un poco de suerte no solamente puede matar a la gente la heart y vosotros seguís siendo patéticos pero eso no pasa nada excepto andrew le he puesto es que me me vendían en la tienda un sable de luz y digo por qué no además tenía teachers me he ido al item world un poco y el sable de luz mola y así puede hacer un poquito de magia también pero eso es más o menos todo vamos a el cementerio espacial o estelar otra vez repetición de la jugada pero esta vez con la imagen típica de un astronauta el típico astronauta con el traje de buzo no sé por qué les pusieron traje de buzo pero así son la gente de las fuerzas de defensa de la tierra no tenéis tecnología futurista se supone en qué año estamos soldados de las fuerzas de defensa terrestre te lo dije jennifer justo como decía ahora nunca había visto tantos humanos a la vez ya no puede que no sean humanos ahí dentro puede haber cualquier cosa entonces para qué han venido hasta aquí no están aquí para rescatar a míster gordon ya hablaremos de los statistician pero voy a tener que ir consiguiéndolos enseguida sin embargo sí que disgaea 1 complete tiene una diferencia con disgaea normal y se pueden 900 ya veremos eso no crees que están actuando un poco raro que pasa a vuestro amado héroe está justo aquí tienes que darle al botón de intercomunicador si quieres hablar con el traje ese no te lo han explicado hey chicos soy yo el capitán gordon defensor de la tierra no eres muy popular ¿verdad? no eres muy popular ¿verdad? no seas estúpida soy el defensor de la tierra todos los niños me adoran tenía mi propia serie de comics y una y unos dibujos animados del sábado por la mañana pero no parecen tan impresionados gordon se han aprovechado de nosotros lo han utilizado utilizado ¿a qué te refieres Jennifer? nos pidieron que derrotáramos al Overlord pero su auténtico propósito era asegurar una ruta hasta el inframundo o sea que vuestra misión fue encontrar el inframundo así sin ningún tipo de directriz ni de nada pues entonces no lo han hecho tan mal ¿qué estás diciendo Jennifer? están arriesgando sus vidas para salvarnos ¿cómo te atreves a acusarles de pero gordon ¿no lo ves? por cierto esta es otra clase que yo creo que en futuros disgaeas no vuelve a salir la clase esta de enemigos de defensor de la tierra y también tienen sprites en HD y sin embargo la mitad de los monstruos ¿no? es raro basta ya de esto no quiero oírlo estoy sorprendido y avergonzado de ti por lo tanto te libro de tus deberes como mi asistente ya veo tengo que tener fe en la gente de la tierra fe inamovible e inquebrantable es mi deber como defensor de la tierra ¿verdad chicos? capitán Gordon por lo menos han encontrado por fin el botón del intercomunicador capitán Gordon defensor de la tierra debes ser eliminado ¿qué? apestas ser tú todos los críos me adoran ¿verdad? pobre Mr. Gordon muere hey espera ¿qué estás haciendo? ay dios alguno de estos mapas era un coñazo aquí lo primero no nos podemos salir a la zona verde porque tiene daño aliado 20% aunque bueno sí que podemos salir para acá nivel de los enemigos 44% siempre hay alguno con más nivel no falla 48% ok ok vale un poco pasillero si no queremos recibir daño aliado pero técnicamente podemos movernos por aquí la zona está interconectada a todo mientras no pisemos lo verde no terminemos el turno en lo verde quiero decir no pasa ni media ¿qué haría el zorro? por lo menos ningún enemigo tiene más de nivel 50 por app todavía pero aún así el inventario de la gente tampoco es lo más mejor del mundo están muy lejos eh puedo pegarle a uno dime que subo a 50 me hace falta no eh 8000 de experiencia va a haber que hacer torres pero como siempre los que terminen al final de la torre van a ser un poco más vulnerables también podría intentar que vengan todos para acá y hacer un cuello de botella la harl si te dejo solo ¿te pasa algo? vamos a ver a donde se mueven si se mueven no se mueven muchos tengo demasiada defensa para vosotros eh no tanta ah no parálisis no eso es mucansino pero os habéis puesto en una posición perfecta vale a por ese puedo hacer una avalancha pero va a ser seguramente overkill pero da igual que se muera ahora voy a tener que irme moviendo un poquito no solamente verlas venir por lo menos la harl acaba de recuperar su su este el meteorito bien 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 estos dos les podría atacar con cierto ataque de la espada pero claro no tenemos más que tú de espada chin y no has hecho muchas cosas de espada chin por lo tanto no tienes una mierda maravilloso pero tienes una espada láser mira que bonita es uuuh además pega con el traje da alguna debilidad elemental fuego cielo un poco de todo maravilloso podemos llevar al ninja con un poco de suerte esquiva las hostias con un poco de suerte ay dios no tengo que aterrizar en el 20% menos mal y aquí ya da igual donde aterrizar porque me voy a mover podemos hacer un rey de las bestias rey de las bestias la verdad es que quita una barbarie pero le estoy dando la espalda al tío de la pistola espacial de nivel 48 a lo mejor me quedo aquí atrás y alguien que venga por este otro camino podríamos intentar hacer viento es que últimamente la magia no ha sido mi punto mega fuerte pero hemos reiniciado a los personajes aunque tengo un poquito menos de nivel no los he subido al 50-50 eso no es ideal ¿qué haría el zorro? a ti sí que te subía al 50 ah no, pero no, a ti no te subía al 50 flon flon se encarga no veo por qué no habría de encargarse flon y ahora le hemos puesto un palo mejor así que el rayo divino a lo mejor hace hasta cosas puedes mover la dirección de ataque después de ya, ya lo sé pero aún así no quiero estar aquí cerca estoy dos cuadrados más cerca a lo mejor hago agro y no querría sé que puedo mover a la gente antes y después mira, uuuh, pero lo hago mucho pero en este caso es inútil no solamente es que no quiero estar de espaldas no quiero estar tan cerca rey de las bestias ¿cuánto quita? 500 largos ah, 500 uuuh, no lo he llegado a matar 500 no tan largos y el rayo divino 945 como ya he dicho he mejorado la equipación de la peña y por peña quiero decir los protagonistas a ver si tomas protagonistas y quisierais mejor equipación aunque la equipación antigua de ellos lo han solido heredar otros personajes eh... ¿puedo sacar a alguien más? dos ¿me sirve para algo? no creo así que me quedo como estoy y... han venido todos uf, buenos esquives menos mal buenos esquives pero mátame al tonto lava este por favor este ataque mismo así mejor incluso me puedo mover después hasta luego pringaos este va a ser la cosa ¡ah, mierda! sigo sin poderme mover con la Harl vale vamos a... ver si otra gente es capaz de tener protagonismo con mejores armas y eso ataque protagonismo levantaré a todos los que no son un poquito de daño ha liado por ahí pero bueno ¡oh! puedo hacerle esto a los dos pero por si acaso no quiero atacar a Edna sin querer a ver qué ocurre si conseguimos utilizar a otros protas no solo a la Harl que hagan algo no le he enseñado ¡ah, Dios! ¿has podido con los dos? ok, no está mal no está mal pensaba que el de 48 a lo mejor no moría no está nada mal buen trabajo pero no sois tan protagonistas ¿por qué me atacaría a mí la fuerza de defensa terrestre? ¡ah, te han apuñalado por la espalda! ¡qué lento eres! ¡bip-bup! ¡capitán Gordon! ¡carter sooshirengから ¡ah, Gordon! veo que todavía estás vivo ¿qué? ¡ah, ha, 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 ha! ¡ah, 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 ha, ha! con tu ayuda para asegurar una ruta fuimos capaces de llegar aquí sin problemas básicamente ahora el inframundo será nuestro gracias defensores de la tierra ¡oh, Dios mío! nos estaban utilizando y de nuevo internet está diciendo que me ha dado ahí un intento de ir mal de hecho se han perdido unos cuantos frames pero seguro que no vuelve a ocurrir ¡oh, Dios mío! ¡nos han utilizado! ¡ah, no! ¿mosica si te ¿ah, te estás dando cuenta de eso ahora? ¡ah, ha, 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 ha! ¡no estás feliz, Flon! ¡hay alguien todavía más tonto que tú! ¡ah, ha, 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 ha! ¡ah, ha, 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 ha! ¡so,そんなことa, mochiron! ¡tocklomukashi ni omitoosi datta, sa! ¡ah, ha, 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 ha! conocía su plan todo este tiempo ¡mentirasa! Gordon, fuiste su peón espléndido Le diría a la gente de la tierra que el Capitán Gordon murió valientemente luchando mientras luchaba contra el overlord Es lo menos que puedo hacer por ti. Bueno, Gordon. Hasta luego. Hay algunos humanos prometedores ahí fuera. Estaba pensando lo mismo. ¿Deberíamos intentar reclutarlo? ¿Queréis dejar de bromear? Este es un asunto serio. Probablemente esté herida porque confiaste en ellos en lugar de antes que en ella. Pero bueno, no es nada que me incumba. ¿No acababas de despedirla básicamente hace un minuto, Gordon? ¡Ah, pobre Miss Jennifer! Jennifer, sobre esa... despido. Está bien, Gordon. Merezco que me despidan. ¡Jennifer! ¡No, no, no, no! ¡Gordon es mal! ¡De Thursday no tiene la culpa! ¡Todo es culpa de Gordon! ¡Lo siento tanto, Jennifer! ¡Fantasticulo! Vamos a quitarle la parálisis a la Jarl, porque la parálisis se conserva entre niveles, lo cual es súper divertido. Los estados solteros se conservan si no vas a curar... Si no vas a curarte. ¡Mucho tiempo sin vernos, Gordon! ¿Quién está ahí? Pues hombre, a estas alturas ya deberías saberlo. Efectivamente. Otro guardián de la tierra. Más guardianes. Cada momento más guardianes. De debajo de las piedras. ¡Curtis! ¡Eso es! ¡Curtis, defensor de la tierra! ¡Curtis! ¡Curtis! ¡Qué guay! ¡Un rival ha hecho su aparición! ¡Mira, mira! ¡Sí, sí! ¡Cálmate! Mi meta era derrotarte, Gordon, pero parece que te he sobreestimado. ¡Ah! ¿A qué te refieres? ¡Asumí que habías completado tu misión y habías derrotado al Overlord! ¡Vine aquí para fanjar los asuntos contigo! ¡Pero mira los hechos! ¡Has fallado al completar tu misión y lo que es peor, te has convertido en el esclavo del Overlord! ¡Estoy avergonzado de llamarte mi rival! ¡Tienes razón, es vergonzoso! ¡No tienes el derecho de hacerte llamar defensor de la tierra, ni el derecho de luchar contra mí! ¡Hasta luego! ¡Hasta nunca! ¡Dónde, Coaches! ¡Cartis, espera! ¡Curtis! ¡Tienes razón, no completé mi misión! Y según tu punto de vista, puede que mi situación actual parezca patética. ¿De qué está hablando? ¡Es patética! ¡Claro, que se está poniendo bien! ¡Pero! ¡Pero te digo! ¡No he perdido mi pasión! ¡Todavía tengo el espíritu de un héroe! Las palabras no pueden describir esta sensación! ¡Mi alma brilla! ¡Más fuerte que nunca! ¿Y sabes por qué? ¡Porque nos fuimos de pícnic! ¡Porque el auténtico enemigo ha aparecido! ¡Delante de mis ojos! Muy bien, si insistes, demuéstrame que me equivoco. ¡Otra vez! ¡Los buzos! ¡El aire este es respirable! Bueno, no sé cómo de tóxico tiene que ser esto verde. Te estaré esperando, Capitán Gordon. No pierdas contra este puñado de soldados. No tiene que ser bueno para la movilidad el traje ese tampoco en un escenario de batalla. ¡Qué mecánica! ¡Silencio, eh! Y no pisar definitivamente lo verde esta vez. Daño 100%. Aliado. ¿Dónde puedo quitar el silencio? Además, llegar aquí arriba va a ser costoso. Por aquí atrás, tal vez. Vale, puedo quitar el silencio si hago una torre hasta aquí. Va a ser la mejor opción, porque tener que luchar... Ellos llevan hachas. Que deberían bajarme la defensa, por lo tanto no es bueno. Pero sí, quien termine su turno en lo verde literalmente muere. Automático. No me gusta ese silencio, quiero usar mis habilidades. Necesitamos una torre, lajarla aquí, pegarle a esto y el resto de gente, pues ya veremos. Necesito gente resistente, pero no me funcionó especialmente bien la última vez. Además, apuesto a que estos dos tontos con las pistolitas... ...van a tener rango suficiente para campear bastante parte del mapa sin tener que moverse. Estos dos tienen que morir también rápido. ¿Qué haría el zorro? Supongo que mandaré a Florn y a Etna por aquí. Para que lleven a lajarla hasta aquí. Y seguramente ellas puedan resistir. O hablemos de defensas. 3-7-1. 2-7-5 solamente. La cosa está clara. Etna, Florn, lajarla se van por la izquierda. Y cuando podamos hacer ataques especiales, el resto... A ver si podemos con estos cuatro o con un par de ellos por lo menos. Necesito a alguien más en la torre. Con cuatro me basta, pero tres solo lo dudo. No pises lo verde. Ataque normalito. Perfecto. Y ahora... Con algún ataque a distancia a lo mejor puedo librarme de los del medio. También podría... No, con una furia o overlord no me libro de todo lo verde. Y aunque me libra de todo lo verde, da igual. Con no pisar lo verde me vale. Ellos no creo que me empujen hacia lo verde. O sea que dependo de mí mismo. ¿Alguna debilidad elemental así descarada? No, tenemos un par de fuego. Uno de hielo y dos de hielo. ¿Resistencia? ¡Uh! Poca resistencia. Vale. Solamente hay uno. Dos con poca resistencia. Tres. Tú tienes bastante aportino. Pero ¿puedo hacer un ataque doble a lo mejor de estrella por aquí? Tal vez funcione. Vamos a hacer la prueba. No tengo megastar. De hecho, giga estrella es lo máximo que tengo. Gigastrella no me fío tanto. Tú por lo menos tienes cero al fuego. Voy a hacer de fuego. Además tengo fuego con ambos. Con ambos magos. No ha sido suficiente, pero dos Omega Fire se mueren. Pero el problema es que estoy llevando a los magos al campo de batalla. Y eso también puede resultar en muchas muertes. Dos tontos fuera. Si puedo librarme de estos dos tontos. Sabes la cosa vaya bien. Pero estos dos pistoleros pueden venir a liarla. A este lado. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pelearía con mi propia hacha. Pero es que el problema es que no tengo subido del todo de nivel del hacha. Tú tienes bastantes contraataques y tú esquivas muchas hostias. Creo que solo bien te voy a poder librar de uno de ellos. O sea que voy a centrar mis esfuerzos. Esta avalancha termina en lo verde. Avalancha me mueve hacia lo verde. Esto me queda por los pelos, gracias a Dios. Vale, más vida de lo que esperaba, pero aún así no se muere. Y por qué poco... Espérate, puedo hacerlo. Sin tener que malgastar a alguien. Curia del tigre o como se llame. O rugido del león, lo mismo, la... Comehame. Perfecto. Me queda uno. Tengo el ninja a ver si esquivo alguna hostia. Pero por supuesto, ¿movimiento? No deberían llegar... A los... Magos. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de la gente de aquí arriba. Si deciden moverse, pueden liarla. Aunque si se quedan ahí arriba, a lo mejor todavía llegan con los disparos, inclusive. ¿Quién más va a participar en esta batalla? ¿Sabes qué? Voy a sacar al del hacha. Tiene bastante defensa... Y bastante vida. Pero me voy a poner en defensivo por si acaso. Son nivel 44. Yo también. A lo mejor podemos... Tengo más vida que ellos. Y más defensa, creo. No, no. Ellos tienen más defensa, pero bueno. A ver qué ocurre. Ok. Han ido al sitio esperado. Perfecto. No os centréis en Flon, que es más blandita. Alajar lejura a la polla completamente ese ataque. No solamente eso, sino que casi lo mata. Y ahora... Tengo que ir a por estos dos tontos porque van a disparar. Y eso no me gusta. El impacto meteorito puede darle a uno, sin importarle la altura. ¿Pero hay alguna forma de poderle pegar a los dos? He ahí la cuestión. No, a esto sí que le importa la altura. Eh, pero ¿y desde aquí? ¡Oh, amigo mío! Ah, espérate un momento. Le estoy pegando al de abajo. No esperaba eso. ¡Ah! Lástima, pero le pego a dos. Así que merece la pena. Y Edna a lo mejor puede escalar aquí arriba y pegarle a este otro. Ya digo, mientras no toquemos lo verde, todo va bien. Perfecto. Todas voy a ir a pedir Denil House. Y ahora podemos hacer... Me imagino que un Prini Raid es lo único que realmente no va a tener problemas de altura. Impaler aterriza en lo verde. Prini Raid y que sea lo que Dios quiera. Rayo divino, pero no creo que vaya a matarlos. Pero a ver qué hace. Bueno, Prini's. No suficientemente buenos, pero decentes, Prini's. La culpa es vuestra. No sois Prini suficientemente efectivos. Aquí van a necesitar ayuda. Tengo dos magos. O sea que esto... ¡Oh, bien! Guay, ha matado a uno. Ahora mata gente. Bueno, más de lo que solía matar. Salvo cuando mató a todo el pueblo envenenando el suministro de agua. Esto es una muerte gratis para quien lo quiera. Lo quieres tú. ¡Hala, ese tío está muerto! ¡Ninja! ¡Haz cosas de ninja! Y si no, que lo mate el del hacha. ¡Haz cosas de ninja! ¡Haz cosas de ninja! ¡Haz cosas de ninja! ¡Haz cosas de ninja! Esto debería matarlo, pero vamos a ver por si acaso me ha terminado el turno. ¿Sabes qué? No lo voy a matar nada más que para ver si te pega. Por no haberlo matado. Y el mago va a intentar matar a este de aquí. Sin acercarse demasiado al enemigo, claro. ¿Qué te afecta? Viento. Siempre es viento. No sé por qué últimamente. Nada más que subo el omega viento. ¡Ay, Dios! Que queda el tonto del fondo. Bueno, y este que está con la Jard. Pero le pegará la Jard, recibirá de vuelta y aquí no hay problema. A contra ese ya nos enfrentaremos luego. Que venga él hacia nosotros. Ni piensa moverse. Ha ocurrido lo que decía que iba a ocurrir. Y tú, por favor. Claro, el problema de este personaje es que, claro, lo reinició con bajo nivel. Porque se nos murió el otro warrior. Así que no tiene tantos niveles acumulados de por sí. Pero, vea, tampoco lo he subido al máximo. No lo he subido al 50. Luego a ese a lo mejor sí que lo subo un poquito. Vale, Etna. No pudiste matar al otro. ¿Puedes matar a este? Una deliciosa avalancha que quita bastante más. Me da igual que atreendes en lo verde porque el siguiente turno no existe. En este turno se acaba. Etna sigue viva. El turno no pasa aunque termine la partida. Sigamos con la fiesta. Por ahora todo va demasiado bien, pero pronto cambiarán las cosas. Mira, el que faltaba para el duro y tan importante es que no le ponen subtítulos. O sea, no le ponen voz tampoco otra vez. Bailar para mí, estúpidos humanos. Ahorraréis los problemas de tener que enfrentarme tanto a Flon como al Overlord. Ingenioso, si se me permite decirlo. Todo lo que falta es que se... Que el Serafín sin agallas... Todo lo que me faltaría sería enfrentarme al Serafín en este sin agallas. Una vez que me deshaga de él, yo seré el único. Humanos, demonios, ángeles, seré el dios de todos. Interesantísimo e importantísimo. Puntos suspensivos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás actuando raro. He sentido una presencia malvada. ¿Era el General Carter? ¿O tal vez Curtis? No, no era humano. Algo más aterrador. Es difícil creer que haya algo más malvado que yo. ¿Estás segura de que no te estás imaginando cosas? Tal vez sea yo, solamente yo. Tal vez sea solo yo. Ok. ¿Esta es la partida? Esta es la partida muy pesada. Bueno, muy pesada. Los enemigos siguen teniendo nivel 44, excepto 1, como 2 esta vez. Pero tenemos invencibilidad y daño aliado 20% en la zona roja. Este nivel técnicamente es otro nivel bueno para farmear. Mentira. Porque tienes invencibilidad, pero es mentira. Y en la zona verde se puede caminar esta vez, pero hay bonificación 50% para los enemigos. La solución, como siempre, una torre. Y llegar hasta aquí y lanzar la invencibilidad a lo verde. Y luchar en... De hecho, lanzar el daño aliado a lo verde. Y pelear en lo rojo. Pero aquí técnicamente es buen nivel para farmear, porque como tienes invencibilidad puedes hacer básicamente lo que quieras, pero claro, hay que librarse del 20% de daño. Bueno. La parte buena es que vamos a hacer una torre y no vamos a estar vulnerables el turno primero de la torre. El problema es que vamos a tener que ir a pisar lo verde a posta para hacer la torre, pero bueno. Voy a hacer una torre entera y luego ya nos defenderemos. Lo que pasa es que no tenemos que dejar que los enemigos se vayan a lo verde, porque nos quitarán un 50% más. Torre. Siempre torre. Uf, los magos creo que no van a participar esta vez. Porque son muy blanditos y como se queden en medio de varios enemigos va a ser difícil defenderlos. Sí, que es lo peor que puede pasar, aunque no, ahora mismo no. Empecemos con la torre. Torre. Y puedo sacar a dos más. A las malas podría dejarme a dos sin sacar. A ver, la partida es larga, pero con la torre que tengo a lo mejor me vale. O añado dos integrantes a mi torre. O. O me dejo a dos personas para sacar después, porque aquí hay tres enemigos y a lo mejor va a hacer falta un poco de magia. Dios, les afecta a todos el fuego. Me voy a dejar los dos magos aquí para sacarlos después y pegarles a estos tres a la vez. Claro, que van a ir a por el ninja, así que no van a conservar esta posición. Pero vámonos, tenemos torres grandes y poderosas. Intentemos no pisar lo verde, pero siempre podemos salir de ahí el siguiente turno. Oh, porras. Aquí no somos invencibles. De hecho voy a recibir 20% de daño el turno este. Oh, me cague. Que no piséis lo verde, ¿cómo os lo tengo que decir? Todas formas medir los lanzamientos así pues no es una ciencia exacta. Vale. Daño 20%. Una lástima para los que hayan caído en lo verde. Flon, Gabriel, vais a cobrar por partida triple, posiblemente. Porque posiblemente vayan a por vosotros estos dos. Y además 20% de daño. Y no puedo moverte porque ya te moviste para formar la torre. Así que eso es una cosa que ha ocurrido. Felicidades. Y la invencibilidad me tengo que librar de ella el turno siguiente. La parte buena a la gente... Oh, Dios, están yendo muchos para abajo. La parte buena es que aquí no os pueden hacer nada. A la gente que estáis en lo rojo. Los que estáis en lo verde no hay suerte. Uno que no mal. Eso también es malo. Esto es completamente inútil. Pero te sube la maestría con el puño. Y no le sigas respondiendo. Te han envenenado encima. Estás muerto. No tengo a nadie en este momento que pueda quitarte ese veneno. Y lo peor... O tal vez sí. No, no tengo a nadie. Puedo curarte con el poder del amor. Es a lo máximo que llego. Con lo cual no vas a morir aún. Pero vas a morir eventualmente. Si destruyes el embusto, el tablero se pasaba a rojo. Ya, eso es verdad. Ahora no puedo. Porque he puesto la invencibilidad. No he puesto la invencibilidad. Aún no he puesto la invencibilidad. Cuando tiro la invencibilidad aquí abajo no puedo cambiarlo verde. Pero ahora mismo puedo destruir estos dos. Y Edna podría. Lo que pasa es que la invencibilidad creo que no neutraliza el veneno. ¿Sabes qué? Creo que le acabo de matar. Porque esto va a generar un efecto de geopanel. Y eso hace daño a la gente que está en lo verde. Estás muerto. ¡Oh Dios! ¡Sigues vivo! Te han quedado 12 de vida. Lo cual te lo quita el veneno fácil. Vale, tengo dos planes. Tengo dos posibles planes. Plan 1. Moverte hacia aquí. Hacia aquí. Y hacer la torre a la inversa. Sabemos que esta gente puede lanzar hacia donde está el anterior miembro de la torre. Puede que no. Sacar a un curandero y curar. Un momento. ¿Por qué me habéis convencido para hacer esto? Este mapa es imposible de resolver ahora. Mi plan original consistía en que le den por culo a lo verde. Ahora todo el tablero es invencible. Ahora nadie puede morir. Tampoco los enemigos. Por lo tanto no podemos pasarnos el mapa. Hemos hecho un softlock. No hay ninguna casilla que no tenga color. ¿Verdad? Por lo tanto esto no ha valido de absolutamente nada. Buen trabajo. Esto se ha vuelto irresoluble. ¿No hay? Si hubiera una casilla sin algo a lo mejor aún se podría, pero... Pero ya está. Esta no valía. Esta era de prueba. Me temo. Te has librado. Pero de todas formas te iba a haber curado. Mi plan era haber hecho esto. Básicamente. Aunque sacrificaba un turno todavía tenía la invencibilidad. O sea que realmente no estábamos sacrificando nada. La cosa era esto así. ¡Ah! Curandero. ¡Cúramelo! Y ya está. Ponerlo en una posición en la que pudiera salir el curandero. Y hacer así. ¡Cura sana de emergencia! ¡Ale! Y ya aquí no ha pasado nada. Pero de todas formas no es canon. No se ha visto. Esta era la buena. Me voy a curar por si acaso. Pero creo que conserva los datos del antes de la partida. Vamos a no hacer caso a la gente. Y a seguir el plan que teníamos pensado inicialmente. Que es... Invencibilidad abajo. ¿Podrías lanzar un enemigo hacia el Geosymbol? No. No puedes lanzar un enemigo ni un Geosymbol a otro Geosymbol. La invencibilidad no es... Se puede destruir de ninguna manera. ¿Qué yo? ¿Se puede? Eso en futuros Disgaeas no se puede. La invencibilidad es indestructible. ¿Podría haber destruido la invencibilidad lanzando un enemigo hacia la invencibilidad? Yo creo que... ¿Seguro? En futuros Disgaeas eso no se puede, claro. Mezclo cosas de este Disgaea con cosas de futuros Disgaea. Que claro, algunas cosas cambian ligeramente. Magos no, gracias. Pero que yo sepa, no se pueden destruir los Geosymbolos lanzando a un enemigo. Tengo que probarlo en algún mapa. Pero vamos, sería primera noticia. Vale, creo que esta era la configuración que estábamos utilizando. Me quedan dos por sacar, efectivamente. Se pueden... Si destruyo los Geopaneles no puedo hacer ningún efecto que hubiera afectado a todo el mapa. ¿Podría haber hecho un efecto que afectara al mapa suficientes veces para destruir la invencibilidad? No pasa nada, da igual. La invencibilidad sí se puede destruir con un efecto de... Con Geopaneles que destruyen otros Geopaneles por el efecto este de romper las casillas. Pero no lanzando a un enemigo, es la primera noticia de algo así. Vale, vamos a no pisar... La parte verde, ¿cómo te lo tengo dicho, Copón? Hazme caso, lo verde es caca. Pero no, siempre el mismo. Si te mea otra vez es culpa tuya. Vale. Vamos a hacer... Ay Dios, no puedo no poner el daño 20%. Porque si no voy a quitarle el 20% a todo el mundo. Menos a ti. Así que te aguantas. Ah, no puedo. Sí puedo. Esto es un experimento. ¿Qué? Esta mecánica en otros Disgaea no funciona. Esto es mentira. ¿Desde cuándo se puede lanzar un enemigo, un geosímbolo? Me podría haber pasado... Me podría haber pasado las... El... El este macho. Los ítems world mucho más rápido porque algún geosímbolo tocaba las narices. Esto en otros Disgaea no se puede. Esto en otros Disgaea no se puede. Estoy seguro de ello. ¿Desde cuándo? Todos locos. Tenía que probarlo. Tenía que buscar la forma de probarlo por la curiosidad. Y a ver si ahora no te rizas en el caca macho, en el puto verde. Y tú fuera. ¿Qué cosa más bizarra? ¿No lo sabía yo eso? Claro que tampoco te lo explican. Bueno, a lo mejor en algún tutorial de esos de leer que nadie lee. Vale, esta ya sí que es la buena de verdad. Quien se caiga a lo verde ya me da exactamente lo mismo. Y va a ser el mismo de siempre. Porque el mismo lanzamiento siempre me sale ahí torcido. Estamos aterrizando en sitios diferentes. Eso es malo. Vamos a ver. Siempre el mismo tonto. No hay forma. Vale. No lancemos a cosas a cosas de lanzar. Tenemos la invencibilidad aquí arriba. Luego la bajaré para abajo. Y eso es nuestro turno. Vale, eso contábamos con ello. Esto me da igual. Ese tío se ha salido afuera. Ese tío es vulnerable ahora mismo. ¡Ij! Que no te envenenen, por favor. Pues si te envenenan me fastidia ese plan. No, perfecto. Vale. Sin veneno por lo menos algo puedes aguantar. Bien, 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 bien. Ahora la parte buena es la de abajo. Excepto por el daño, ha liado 20%, claro. Pero mientras no tengáis cero de vida, mientras no tengáis menos del 20% de la vida, podéis estar en lo verde tranquilamente. Sin embargo, te tengo que sacar de lo verde. Va a ser más seguro. Vale. Etna. Puedes pillar a dos de ellos. Y si no se mueren, siempre nos queda Flan. Y si no, Flan puede ir sirviendo para atrás. De todas formas, si se nos muere el scout, ya es cosa del destino. ¡Ah, cuánta vida tienen! Ok, pues Flan se queda aquí haciendo su rayo divino de la muerte. Aunque a lo mejor me muevo un poco antes para ir avanzando para atrás. Rayo divino de la muerte. ¿Y qué haría el zorro? La tentación de quedarme un turno más aquí, siendo invencible, pero perdiendo un 20% de la vida, está. Problemas de altura. Si usas una pistola, ¿qué problema de altura ni qué problema de altura? Problema es que los ataques que puedo hacer desde esta distancia son patéticos. Salvo que vaya a por este otro. Vamos a ver qué ocurre ahí. Ojo, el símbolo no se puede destruir por estar en forma invulnerable. Pero lo de lanzar enemigos es una bizarrera que no tiene sentido. No lo entiendo. Entonces antes no estábamos bloqueados. Dios, no se han muerto ni con estas. Mucha defensa y resistencia tienen esos. ¿Magia? Eh, no me hagas la contra... ¿Dónde está tu magia, desgracia? Que encima tienes un arma que te da un poquito de magia. ¿Por qué no has hecho la magia? Con tu clase es ataque normal y después magia. No me fastidies, que se estaba muerto. Vale, un momento. Aquí, ay Dios, ya no les afecta el fuego. Claro, qué lástima. Tenemos un par que les afecta el viento. Nos podemos aprovechar de ello. 326, 160 y 151. Y estos dos son más blanditos. Pero no tienen tanta defensa, no tienen tanta resistencia al... ¿Es una probabilidad lo de hacer las magias? Yo pensaba que era garantizado. Omega viento. Viento es, ¿verdad? Viento es. Imaginaba que no se iban a morir del todo. No pasa nada. Lo tengo todo planeado. ¿Dónde tengo a la gente? Ahí no. Omega fuego con rango a tope. Pero salte de aquí un momento. Alguno tiene que morir, por Dios. Aunque sea uno. Hubiera sido mejor que fueran dos. Sobre todo porque me da un poco de espacio. Pero puedo hacer un comejame. Comejame. Oh, Dios mío. Aquí no muere nadie. Contigo iba a haber atacado por aquí adelante. Pero es evidente que es exactamente inútil. Necesitamos que muera cuanta más gente mejor. Así que garantiza una muerte. Y tú puedes ayudar adelante o atrás. Creo que vas a ayudar... Atrás. Hacemos un asteroide y fin. Y aquí no va a morir ni el Tato. Pero están debilillos. Uf, bueno. Débiles, débiles... Tampoco. Pero bueno, tenemos un solo enemigo para tres. No creo que mate a ninguno. Tú vas a dar un poco problemas. Aquí tenemos tres pa' dos. Aquí... Tú vas a estar bien. Tú no tanto. Y por aquí arriba sin problema. No pasa nada. ¡Uh! ¡Qué hostia, mamá! ¡Poder con el hacha! Nah, por ahí arriba sin problemas. Vale, a ti te tengo que sacar... Aún puedes aguantar un turno más por aquí. ¿Crees que puedes con este? Ah, mierda. Este está en zona invulnerable. Vamos a empezar de arriba a abajo y luego ya pensamos en las cosas. Un asteroid drop termina contigo. Avalancha termina contigo. La Jarl no sé si va a poder llegar a por nadie. Pero veste acercando. Plon, tú estás bajito. Claro que sí lo estás. Un rayo divino de la muerte. Vamos a jugárnosla. Ataque normal. Si hace la magia después puede que mate a ese. Que tiene buena combinación de ataque y fuerza, de ataque y magia ahora. Buah, de sobra. ¿Eh? ¡Ahora sí! ¡Menos mal! Perfecto. Eso es lo que tenía que haber ocurrido antes. Ahora. Con Gabriel tengo un problema. Puede aguantar un turno más en lo verde. Pero no sé si puede resistir un ataque de alguien fuera de lo verde. Antes le quitaron doscientos y pico. Puede que sí que aguante. Pero mi idea es quedarme en lo verde por si la moscas. Porque no es muy resistente. ¿Será posible? He obstruido la zona para mi mejor ataque. Pero aunque tenga Bullet Storm creo que el otro ataque quita más. Solo podemos esperar que si me atacan no me ataquen desde lo verde. Porque si se queda invulnerable ya tenemos que huir. Pero las Hard están aquí cerca para ayudar ya, por fin. Así que aguanto un turno más en lo verde y luego intento huir como un valiente. Y por aquí, por aquí, por aquí la tenemos liada. A ti no te puedo matar. Salvo que te coja. Y te saque de ahí, claro. Pero va a ser lo mejor de los dos mundos. Tú fuera. Tú dentro. Tú coges. Tú pon en algún sitio donde podamos hacer algún ataque chachi. Como por ejemplo aquí. Hacemos. Rey de las bestias. Sabía yo que iba a estar bloqueado. Lo hacemos desde el otro ángulo, pero bueno. Tú estás muerto. Me parece perfecto. Tú puede que también. Maravilloso. Y tú. ¿Te afecta el viento? Siempre es el viento. Últimamente. A la gente lo que le afecta. Tú estás mucho más lejos de lo que esperaba. Maravilloso. ¿Cómo podemos matar a este? Tribus, que la honestamente me quita una mierda. ¿Y hemos atacado todos? ¿O nos hemos movido y hecho cosas? ¿Tú atacaste sin moverte? Atacaste sin moverte, cojonudo. Y la Jarl se ha movido, pero no ha atacado. Lo cual me deja hacer esto. Por estar más cerca. Y eso es todo, eso es todo. Eso es todo, amigos. ¡No os vayáis a lo verde! ¡Cansaliebres! Vale, vamos a ver. Creo que ya no puedo quedarme en lo verde más. O se muere. Por lo tanto, tengo que irme a lo rojo. Sacar a este enemigo de aquí, que tiene toda la vida. Lo cual no es bueno. Pero la Jarl puede llegar hasta aquí. Si la Jarl puede llegar hasta ahí. Tiene que salirme bien el lanzamiento. O si no, la cago. Bien. Lo cual quiere decir que tú estás muerto. Tú posiblemente también. Y a ver qué pasa. No debería haber cerca de ningún enemigo. Vale, maravilloso. Para poder matar a Gabriel, ¿no? Aunque Dios, ha sido salvar al soldado Gabriel todo el rato. ¿Por qué le gusta lo verde? ¿Por algún motivo? Vale, Dios mío. Quita más que la Jarl ahora mismo ese ataque. Está cheto. Claro, que seguramente el otro quitará más. Tú, ¿te afecta algo? ¿Sabes qué? ¿Qué más da? Ataque normalito. Y si eso no funciona... Una de... Un ataque próximo. Y yo creo que está hecho. Incluso estaba hecho antes. Y ya está. Fácil, sencillo y para toda la familia. Ahora vamos a curarnos. Porque el veneno está muy rico. Jennifer-san. No me miréis así. Deberías disculparte. Sí. Ah, Jennifer. Bueno, ¿sabes? Ya ves. Es todo culpa mía. ¿Qué? Podría haberles detenido, pero no lo hice. Sabía lo que estaba ocurriendo, pero seguía negándolo. Si solo, si solo fuera más fuerte... ¿A qué te refieres, Jennifer? ¿A qué te refieres, Jennifer? ¿De qué estás hablando? ¿Quién está ahí? Y si hay lagazos en internet, es porque mi internet es cacota. A lo mejor es que desde que me han puesto el 5G, esto causa interferencias o algo. ¡Maldito Bill Gates! Bien hecho, Overlord. Pensaba que había enmascarado mi presencia o había ocultado mi presencia por completo. Bien hecho también. Acercarte tanto sin que me diera cuenta. Es un honor recibir esas alabanzas de ti. Mi propósito era manjar las cosas con Gordon, pero ahora me has llamado la atención. ¿Qué tienes en mente? Me preguntas lo evidente. Mano a mano. Literalmente la expresión que utilizan en inglés es así, es mano a mano. Hablaremos con nuestros puños. O con la espada. Y bueno, tú técnicamente utilizas armas de monstruo. Pero vale. Ok, Curtis 52. 48, un par de guardaespaldas. Por ahí estáis en una posición que os voy a meter un... Mano a mano, pero has traído a todo el ejército, claro. Pero os voy a meter un meteorito por el culo que lo vais a flipar. 44s, 44s, lo de siempre, vamos. Excepto por un Curtis. Pues Curtis es para bajarlo. El resto podéis hacer lo que queráis. Sin embargo, si quiero llegar hasta él necesito una torre, pero supongo que con Flony y con Etna me sirve. No va a ser suficiente. Gabriel, como te gusta tanto lo verde, ala, disfrútalo. No tiene ningún efecto negativo en esta ocasión. Oh, buen lanzamiento. Ah, no puedo, demasiado alto. Ok, tiene sentido. Sin embargo, aquí la gente puede lanzar más alto de lo que podría parecer. Hola, ¿quién ha pedido uno de estos? Pero lo haré al final. Primero a ver quién más puede atacar en este turno. Etna está en una posición un poco comprometida, pero de todas formas es gente de nivel 44. Estos también son hachas. En malo. Te pueden atacar hasta 4, pero me imagino que varios irán por aquí arriba. Flajal llamará mucho la atención aquí arriba. Aquí están a distancia de otro meteorito, lo cual siempre me llama la atención. Es el movimiento del caballo. Si te pones aquí, puedes pegarle a los dos. ¿Qué hago? 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 ¿Debilidad? Juego. Vale. Tenemos de eso. Tenemos de eso a dos bandas. Y puede que podamos atacar los dos. Voy a esperarme por si acaso lo mata el primer juego. No gastar dos ataques en uno. Sí que hace falta dos juegos. Pues doble de fuego. Y uno menos. Por lo menos, para que no fastidien tanto. Y si alguien pudiera llegar a por este otro, llamaría la atención de estos dos. Así que vamos a sacar en esta ocasión... La arquera no la estoy usando nunca jamás. Tal vez debería. Iba a sacar al del hacha, pero he pensado que mejor la de la lanza tiene un poco más de vida. No va a matar, pero va a resistir las hostias. Y es básicamente lo que queremos. Y alguien más para hacer bonito... ¿Quién quiere salir? ¿Quién no ha salido hace mucho? Tampoco he sacado los monstruos, pero como no pueden hacer torres... Los saco menos. Es que como no pueden hacer torres los monstruos... Me resultan menos útiles. Aunque tengan buenas estadísticas ahora mismo. A por ellos, perro, que no te sacamos nunca, joder. ¿Perdón? ¿Se me olvida el ataque que hemos venido a hacer? Todo esto ha sido una excusa para lanzarles un meteorito a la cabeza. Ahora, Curtis sobrevivirá. Tiene mucha vida y mucha defensa, mucho todo. Sin embargo... Por lo menos la risa queda hecha. ¿Ha sobrevivido el rojo tan bien? No me lo esperaba. Han bajado más de los que me gustaría. ¡No toques! ¡Au! ¡Uf! Va a haber muchas contras por ahí. ¿Por qué te has alejado tanto? Tienes que morir. Vosotros estáis en una posición cojonuda. Y me encanta. A ti te han hecho un estado alterado que sigo sin saber qué hace. Pero también tenemos un bonito asteroides que tirarles. Y luego ya veremos. El escopetazo es que quita un huevo. Por eso me parece mejor que el ataque siguiente, inclusive. Ahora, como se vuelva a acercar el meteorito, no se lo perdona nadie. ¡Qué poquito hemos quitado! ¡Rayo divino de la muerte! ¡Maravilloso! ¿Crees que puedes hacerle un delta? Delta quita bastante, pero no sé yo si lo va a matar. ¡Ah, pero lo hemos dormido! ¡Maravilloso! ¡Rayo de perro! ¡Rayo perruno! ¿Desde cuándo tienes este ataque? No me había dado cuenta. ¡Cojonudo! ¡Ataque perro! Y... Intenta matar a alguien. Hace mucho que no matas a nadie. Avalancha. Aunque este tiene bastante vida. No vamos a ver absolutamente nada del rayo perruno. ¡Buen perro! Censurado. ¡No, Dios! ¡Qué poco quita! Uno de ellos no ha muerto. De todas formas, el perro no me preocupa. El perro tiene mucha defensa. Y un ataque que roba vida. O sea, que puede curarse. ¡Venga, hombre! ¡Tres de vida! ¡Tres! Pues sea. Será gratuito. Ataque fuego normalito. Voy a hacer Omega Fire nada más que para que me suba la experiencia de la habilidad. ¡Otra vez viento! ¡Era más experiencia para el viento! ¡Hala, perro macho! Has desaprovechado una oportunidad de oro. Edna tiene que aguantar el ataque de este de sobra. Y tú vas a joderme la marrana bastante. ¡Y tú estás dormido! Así que da igual. Pero sin embargo, puedo aprovecharme de tu debilidad. Y ya ataque antes o levanté a alguien. O sea que nada. Eso es todo. ¡Veneno! ¡Veneno! No, de todas formas no queda mucha partida. Excepto que no me había dado cuenta que me han stuneado. ¡Dejarme moverme! ¡Mamón! ¡Vuelve aquí! ¿No era un uno contra uno? Esto no va a quedar así. ¿A dónde crees que vas? A morir. Toma un meteorito personal. ¿Y quién falta? ¿El tonto dormido? Pues otro ataque de arco. A ver si cuela esta vez. Toma, solo para ti. Y esto está arreglado. Vale. ¡Hielo esta vez! Curioso. Toma un fuego. Y luego el hielo, para que te relajes. ¿Bien? ¿Quién falta? ¡Ah! ¡El tonto de arriba! ¡Maldito Percival! No os preocupéis. Tengo un plan. ¡A por él, perro! Muérdele las canillas. ¡Debora! ¡Bam! ¡Dios, qué poco quita! ¡Mucho malo! ¡Dios! ¡Dios! La que casi lías, perro. Da igual, cúrate gracias a él. Y si no, vengate de él, por favor. No dejes que te hagan esas cosas. Nada más con el triataque lo que le ha quitado. No tiene defensa ninguna. Con el disparo triple, que es la peor técnica de pistola, casi se muere. El estado de vóltice verde es que te quita un 20% de las estadísticas. ¿Y no ganas experiencia ni mana? Lo de no ganar experiencia ni mana es una guarrada. No está mal. ¿Qué pasa? ¿Por qué te estás conteniendo y huyendo como un cobarde? Estoy listo para ir en serio, pero no quería herir al VIP. ¿Qué? ¿De quién está hablando? ¡Se ha enamorado de mí! ¡Qué dulce! ¿De dónde has sacado esa idea? ¿Qué demonios? ¿Por qué está temblando el suelo? ¡Ah! ¡Eso es...! ¡El crucero espacial Gargantua! El cual vamos a ver en JPG. Ahora comenzaremos un ataque a gran escala con más de dos millones de naves. Pero tú, invéntate el número, así total da igual. Pero antes que eso... Tu padre te está esperando, Jennifer. Ven conmigo. ¿Padre? Pensaba que sus padres fallecieron cuando era una niña. Posiblemente ha causado un experimento suyo, porque hacer el robot con cinco años ya me contarás. ¿Qué? ¿No lo sabíais? Ella es la hija adoptiva del general Carter, porque siempre, 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 siempre todo, queda en familia. ¿Qué? Lo siento, Gordon. Lo que dice Curtis es cierto, fue adoptado por el general Carter y... criada como su hija. Mi padre, siempre, 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 adoptó. ¿Cómo sabía ya de pequeña que ibas a ser una genio de no sé qué? De la robótica o lo que sea. No importa, lo que importa es... los clichés máximos. Si vas a quejarte sobre tu padre, díselo tú misma. Mis órdenes solamente son traerte viva de vuelta. ¿Quiere utilizarme otra vez? Ya no importa. ¡Espera, Jennifer! ¡No te vayas! Eres la asistenta al Capitán Gordon, defensor de la Tierra, ¿lo recuerdas? ¿Has olvidado tu juramento? Tu deber... sí, tu juramento. ¿No la habías despedido? ¡Cállate! ¡No desentierres el pasado! ¡Me he retractado de eso! Jennifer, no importa si seas... la hija de Carter o no. Como asistenta del defensor de la Tierra, escucha tu corazón. ¿Qué está bien? ¿En qué crees? ¿Y qué harás ahora mismo? ¡Basta de hablar! ¿Gordon? ¿Overlord? Me gustaría vanjar esto de una vez por todas. Si queréis... recuperar a Jennifer, entonces encontrar alguna forma de subir a bordo del Gargantua. ¡Hasta entonces! ¡Nos vemos! ¡Más, más, más melodrama! ¡Rápido! Y aquí dejas de poder utilizar a... Dejas de poder utilizar a Jennifer, evidentemente. Pero bueno, era parte 1, o sea que estaba claro que iba a haber más parte... de esto. Y ahora, ¿el intermedio? Tiene que haber intermedio. El punto de guardado suele estar antes. ¡Oh! ¿Dónde está mi intermedio? Es la mejor parte. Esto es un poco preocupante. Nunca... pensé que la intervención humana podría causar tanto desorden. Yo tampoco. Esto podría dificultar nuestros planes. O frustrarlos. Sí, por supuesto. ¿Qué te preocupa? ¿Hay algo más? No me puedo creer que este sea el trabajo de los humanos solamente. Alguien tiene que haber estado... manejando los hilos. ¿Tienes alguna idea de quién podría ser? Sí. No hay ninguna certeza, pero... Eso creo, pero no puedo estar seguro. Ya veo. Investigaré el asunto. Pero si te esfuerzas mucho más, entonces tú... Eso es de poca preocupación. De poca monta. Comparado con las pruebas que están superando, que están sufriendo. Con la odisea que están superando. Parte 2. Con más robos espaciales. ¡Maldición! ¡Maldición! Eh... Apestosos humanos... No es exactamente, pero da igual. ¿Qué es lo que es lo que querrán con el inframundo, me pregunto? Bueno, ¿eh? No sé si lo que piensan los humanos. Ni idea, no entiendo cómo piensan los humanos. ¡He vuelto! ¿Cómo ha ido, Gordon? ¿Cómo ha ido, Gordon? ¡Fácil! ¿Cómo esperaba? Utilizando el sistema de navegación de Zars Day he sido capaz de... ...fijar... ...las coordenadas del Gargantua. ¡Buen trabajo! Ahora podemos abordar la nave directamente. Pero aún así me sorprende que fueras capaz de... ...encontrar las coordenadas. Pareces tan listo... ...pareces tan tonto como una piedra. Bueno, al parecer Jennifer ya las había programado. ¿Jennifer lo hizo? ¿Entonces esperaba que esto ocurriera? Supongo que sí. Pero debe haber querido... ...haberle dejado a su padre el beneficio de la duda. Probablemente por eso nunca me contó... ...sobre ello. Nunca me lo dijo. ¿Cuánto tiempo planeáis quedaros sentados? ¿Cuánto tiempo planeáis quedaros sentados? ¿Cuánto tiempo planeáis quedaros sentados sin hacer nada? ¿No podemos dejar que los demás nos guste? ¿No podemos dejar que los demás nos guste? ...los humanos se salgan con la suya. ¡Vamos! Tenemos que mostrarle... ...a esos idiotas lo que ocurre cuando... ...buscas pelea con un Overlord. ¡Sí! ...se lo mostraremos. Eso es, estoy... ...sobrecogido... ...con el espíritu del... ...no sé, o estoy henchido. Del espíritu del héroe. Espíritu heroico. Al veré a Jennifer, no importa cómo. Esto se está poniendo interesante. Esto se está poniendo interesante. Pero vamos a dejarlo, aunque antes habrá que ver si hay que reiniciar o si podemos siquiera reiniciar a mucha más gente. Esto es un evento histórico. El castillo nunca ha sido atacado por humanos antes. ¿No deberías estar un poco más preocupado? No te preocupes. Por mi experiencia, las cosas siempre acaban saliendo bien, de una forma u otra. ¿Quiere un modelo... ...quiere un modelo de plástico de ese... ...de esa nave de batalla? ¡Yo también! ¡Una armada de dos millones de naves! ¡El inframundo está condenado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Es tan cierto! Vosotros los dos, ¿podéis tomaros las cosas un poco más en serio? La ciencia moderna lo llaman... Estoy completamente... ...anonadado. Edna, ¿qué te cuentas? El coste de la traición. Para recuperar mis recuerdos de maderas intenté envenenar al príncipe. Pero no pude hacerlo. No podía soportar ser el peón de maderas, llamas. Y la voz del rey estaba... ...en... ...en mi mente. Estaba... ...como en la puerta trasera de mi mente. Así que en su lugar utilicé al príncipe para recuperar mis recuerdos de maderas. Pero... ...había intentado envenenarle. Le había traicionado. Aunque mis recuerdos fueran robados... ...aún así rompí mi promesa con el rey. Rey Kirchetskoy. Tienes que estar enfadado conmigo. Nunca pensé que los humanos intentaran invadir el inframundo. Estoy bastante impresionado. Estoy de acuerdo. Pero se han pasado un poco. Les mostraré lo que ocurre cuando... ...buscas pelea con los demonios. ¿Qué más? Zombie. Tío, esta historia está dando unos cuantos giros inesperados. ¡Ey! ¡Todos! ¿Estáis siguiendo esto? Eh... Tú. También. He añadido gargantúa a la lista de destinos disponibles. Es excepcionalmente difícil conectar una puerta a objetos móviles. Así que... Pero fui capaz de hacerlo gracias a Thursday. La tecnología humana es increíble. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Ja, ja! ¡Tú cállate! Eh... Hay que reiniciar al ninja. Espérate que no sé si tengo subida de rango. Para el ninja. Voy a mirar, eh. Rápido. Decirme ahora quién quiere subir de rango y eso. Un momentito. Prea personajes. ¡Eh! Estos son los rangos 6. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Rango 5 solo. Pero creo que antes no teníamos rango 5 de toda esta gente. De ti, sí. De ti, puede. Y de ti... Creo que tú eres este rango, ¿verdad? Tenemos rango 4 de ninja. Pero creo que eras ninja de élite. Un segundo que lo mire. Sí, eres claramente ninja de élite. Puedo reiniciarte a ninja ligeramente mejor al máximo. Qué tontería más inútil, ¿no? Te cambian un poco las estadísticas bases y te sube 10% la inteligencia, que eso no lo utilizas para nada. Pero, ¡ea! No tiene ningún ataque en los ninjas de inteligencia, que yo sepa. Hombre, siempre puedes ponerle un palo de mago, pero es una tontería muy grande. Solo tiene rango E con palo de mago. Eh... Te reinicio. Ahora, después. Me lo voy a apuntar. Es ligeramente más listo, pero ¿de qué le sirve? Si nació tonto. El pobre. ¿Alguien más quiere que le reinicie el personaje para el próximo día? O crear un personaje nuevo quien no tenga, pero a estas alturas las posibilidades de que lo utilicemos van a ser escasas. Muy escasas. Reinicia el samurái también. Voy. El samurái definitivamente no está en el máximo nivel, ¿no? Es difícil verlo por la miniatura, me temo. Pero es verdecita, y ahora puede ser azulita. Vale, también lo reinicio. Como ya digo, no sube de nivel aquí ni el tato, salvo que sea por reinicio del personaje. Así que... o por reencarnación del personaje. Así que decirme si queréis reencarnar o vais a morir muy fuerte. 1, 2 y 3. Rápido. De todas formas, estos live streams últimamente están siendo un poco cortos porque completamos la historia y hacemos poquito más. Sin embargo, llegado cierto momento, vamos a alargarlos. Porque habrá que hacer más cosas, como ir al mundo de los objetos y todo eso. O sea que... La dinámica cambiará bastante. Pero ya diré yo cuándo. Por ahora hacemos la historia y reencarnamos personajes y todo el rollo. De todas formas, antes de que se me olvide, voy a reencarnar a los personajes ya y ya está. Tenéis tiempo para pedirme reencarnar hasta que reencarne a estos. Eso es todo. O personaje nuevo. Ah, porras. El nombre está en minúsculas, creo. Siempre se me olvida fijarme. ¿Aún quedan clases por desbloquear? Sí. ¿Vamos a desbloquearlas? Lo más seguro que no. Por lo menos... Los requisitos que tienen hacen que durante la historia no los vayamos a desbloquear. Lo he escrito bien. Puede. Todo al ataque. Ante la duda. Ya digo, la estrategia es que se muere el enemigo. No que sobreviváis. Y luego os subiré los niveles. A vosotros sí, porque sí que os he tenido que reiniciar. Pero al resto no. Así que si los morís es culpa vuestra. Con los ninjas voy a subirle también velocidad, porque quiero que esquiven y a esas cosas. Así que ya estáis ligeramente cambiados al máximo. Luego os subo de nivel. ¿Nadie más? Una, dos y tres. O si no, terminamos. Pero estas son todas las clases que vamos a ver durante el transcurso de la historia del juego. Hay otras tres clases. Aunque una de ellas no recuerdo cuál es. No te voy a mentir. Que desbloquear. Pero los requisitos son... Demasiado. Para desbloquearlo durante el transcurso de la historia. No, ese sí que lo recuerdo. No recuerdo a otro de los tres. Si son tres las que faltan. Ah, claro. No me acordaba del último que habéis dicho. Es verdad. Es verdad. Había olvidado que lo podía manejar. No sé por qué lo había olvidado. Vale, pues eso. Se acabó. Nos vemos. Mañana puede. Mañana es jueves, ¿no? ¿Hoy qué es? Sí, mañana es jueves, ¿no? Puede que mañana haga live stream. Pero no estoy mega hiper seguro. Pero vamos a decir que posiblemente. Y continuamos con Disgaea. Y luego ya los viernes serán bailecitos. Venga, se acabó. Mañana posiblemente más. Hasta entonces. Hasta mañana. Adiós. Adiós, adiós. Adiós.